...un tema inevitable en todo lo que se hable, porque además de la salud, de la prevención, también de las repercusiones, de los coletazos, en este caso del tema económico, que es a nivel mundial. Pero en nuestro país, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo están estas medidas que ha anunciado el gobierno? Recién escuchábamos a Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, anunciando algunos pedidos al gobierno. Vamos a analizar más este tema con Pablo Rosselli, economista. Buenos días, Pablo, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Pablo, antes que nada, queríamos saber tu opinión de las medidas que ha anunciado el gobierno hasta ahora. Bien, estamos viviendo un momento de enorme incertidumbre en todo el mundo. Esa incertidumbre, digamos, tiene mucho que ver con cuánto va a durar esta pandemia, con cuál es la eficacia de cada una de las posibles medidas que los gobiernos están tomando. Y, por lo tanto, estamos viendo bastantes discusiones sobre lo que hay que hacer. Esa incertidumbre, digamos, también se traslada a la esfera de la política económica. ¿Cómo deben responder los gobiernos? Bueno, digamos, tenemos un grado de incertidumbre importante, pero en términos generales diría que las respuestas de política económica, las medidas que el gobierno anunció la semana pasada, van en la dirección correcta. Ahora probablemente vamos a tener que tomar más medidas, pero en este, dado que tenemos mucha incertidumbre y dado que también la política económica va a enfrentar restricciones, porque no es posible atender el 100% de los problemas, ni mucho menos que el 100% de los problemas, también tenemos que convivir, digamos, con un enfoque que de alguna medida sea un poco gradual, que vaya analizando, digamos, el día a día y desplegando más medidas. Seguramente eso es lo que vamos a ver en los próximos días o semanas. El gobierno va a tomar más medidas, pero tenemos que todos tratar de conservar la calma y darle tiempo al gobierno también. En ese sentido, Pablo, es importante lo que decía. Recién conversábamos con Fernando Pereira. Él decía medidas insuficientes. Después el tema está en cómo enfocar esa respuesta. Está claro que esto generará probablemente un aumento del déficit, un aumento del endeudamiento, es decir, va a haber recursos para atender esta situación. El tema es cómo se enfocan, porque ahí también tampoco es infinito la posibilidad de tener recursos o todo lo que gastes o todo lo que te endeudes lo vas a tener que pagar el día de mañana. Me parece importante ahí explicar por qué hay que, de alguna manera, considerar también ese equilibrio. Bien, la verdad es que Uruguay llegó a este shock mundial, que es de dimensiones inéditas, digamos. Es la primera vez, probablemente desde los años 30, que hay un shock tan sincronizado en todo el mundo. Todo el mundo sufriendo lo mismo al mismo tiempo. Uruguay llega a ese shock con un déficit fiscal alto, con una deuda pública creciente. Teníamos un déficit fiscal de 5 puntos del PBI. Por cierto, eso pone una restricción importante a la capacidad de respuesta del gobierno. Pero, dicho eso, la magnitud de la crisis que estamos viendo en el mundo, probablemente, y subrayo a lo de probablemente, porque no tenemos certeza, probablemente le va a dejar a los gobiernos y al Uruguay también un espacio para incrementar el déficit fiscal de un modo más o menos importante en la medida que sea claramente percibido que ese aumento del déficit fiscal es transitorio, que sea claramente percibido que después que pase este shock, los esfuerzos de ajuste fiscal van a ser importantes. Y el otro elemento que tenemos que tener presente es que la magnitud de este shock es tan grande que tiene sentido para el gobierno tomar algunos riesgos, tolerar un déficit fiscal mayor, porque no tomar medidas puede ser muy, pero muy malo para la actividad económica. ¿Pero te parece bien esto de ir gradualmente, Pablo, de alguna manera a ir...? Trabajo que tiene que tener la política económica en estas circunstancias. Hay una línea que es tratar de preservar el crédito en la economía. En esa dirección apuntaron un montón de medidas anunciadas la semana pasada. La más importante en el corto plazo es que los bancos van a tener 6 meses de plazo para reconocer que el crédito está atrasado, digamos, hay una flexibilización dispuesta por el Banco Central que es muy importante para evitar que los bancos se vuelquen rápidamente a cobrar los créditos. Preservar el crédito, entonces, es un elemento sustancial. El otro elemento sustancial es preservar un nivel mínimo de ingresos de todos aquellos hogares que, producto de toda esta crisis, van a ver una reducción importante de los ingresos. Allí el gobierno ya tomó medidas de flexibilización del seguro de paro que vamos a ver que van a tener un costo fiscal muy significativo. Flexibilizó el seguro por enfermedad. Y también, digamos, hay medidas estrictamente direccionadas a los hogares de menores recursos donde hay un primer incremento, digamos, de las partidas alimenticias que se reciben a través de los planes del Ministerio del Desarrollo Social. Lo que pasa es que esas medidas seguramente son insuficientes. Para empezar, tenemos un 25% de trabajadores que son informales, que no están cubiertos por la seguridad social, con lo cual no van a estar cubiertos por la extensión del seguro de paro. Y tenemos un montón de cuentapropistas y monotributistas que, por más que se les ha aliviado el pago de impuestos, de por sí ese alivio es muy pequeño para esos... Le alivieron los impuestos de algo que ni siquiera saben si van a recibir el ingreso, ¿no? Hay que tomar medidas adicionales, aun cuando eso implique un aumento transitorio del déficit fiscal y aun cuando eso implique tener que tomar medidas de ajuste más importantes más adelante, digamos. El otro elemento es que con esas medidas probablemente sea todavía insuficiente para cuidar lo que la jerga o los economistas llamamos la cadena de pagos, digamos. Hace falta, digamos, todavía inyectar más dinero en las empresas. Pensemos que las empresas venían operando con cierto nivel de actividad. El nivel de actividad va a bajar rápidamente desde esta última semana que pasó a abril como mínimo. Van a tener pérdidas las empresas. No va a ser fácil obtener financiamiento adicional desde los bancos. Hace falta, digamos, introducir mayores medidas que le den soporte a los flujos de caja de las empresas. Y eso probablemente venga por el lado de postergar por algún tiempo el pago de algunos impuestos adicionales. Todas medidas que tienen un alto costo fiscal, todas medidas que encierran riesgos porque Uruguay arrancó, digamos, con este shock con un déficit fiscal elevado, como tú me preguntabas, Juan Miguel. Ahí, Pablo, retornando un poco sobre lo que es la gradualidad de las medidas, ¿no? Hay quien dijo, bueno, el gobierno ya debería haber actuado como actuaron los gobiernos de Europa, de Francia, de España, anunciando paquetes de medidas fuertes. ¿Vos creés que la gradualidad con la que se están tomando las decisiones sea adecuada ante la incertidumbre en que estamos? ¿Seguir dando de a poquito esas señales a los que la van necesitando más? Bien, no sé si tiene tanto delay o si no nos escuchó. Pablo, ¿nos escuchaste? ¿Escuchaste la pregunta de Juan Miguel? No, se ve que se le cortó el audio. Bien, vamos a ver si restablecemos la comunicación con el economista Pablo Orsini. Vos tomás medidas de golpe y después no sabés si, no tenés tiempo para corregir, ¿no? Yo entiendo que hay muchos empresarios que nos están mirando, bueno, pero dígame si me van a aportar el vencimiento porque yo ya no sé qué hacer. Tengo estos pagos que hacer en mi casa, en mis cuentas, y no sé si voy a poder pagarlo de la empresa y de repente tengo que sacar un crédito y tengo que elegir cómo hacerlo. Yo te estoy escuchando. Entonces, también hay gente que dice, bueno, yo quiero saber ya cuáles van a ser las medidas. Pero está esta historia de hacerlo gradual en la medida que, a medida que avanza la situación, uno va teniendo más claro quiénes son los más afectados y, por lo tanto, quiénes son los que necesitan más respuestas. Pablo, te preguntaba un poco si te parece adecuada la gradualidad en momentos en que algunos reclaman respuestas más contundentes, como hemos visto de otros países en el mundo, si te parece que esto de ir despejando poco a poco quiénes son los más afectados puede también tener buenos resultados. A ver, como decía al comienzo, tenemos mucha incertidumbre, digamos. En el mundo hay mucha incertidumbre, eso se nota en la enorme volatilidad que tienen los mercados financieros internacionales. Por lo tanto, digamos, los analistas que hacemos nuestras proyecciones, que opinamos sobre la política económica, tenemos que ser muy juiciosos al momento de valorar las decisiones que toma el gobierno. A nuestro juicio es razonable que el gobierno se tome cierto tiempo para ir desplegando medidas, aunque también es cierto, digamos, de que no nos sobra el tiempo, porque el deterioro de los ingresos de los hogares va a ocurrir relativamente rápido, el deterioro de los flujos de fondos de las empresas también va a ocurrir relativamente rápido. Claro, esto fue un frenazo impresionante que se dio de una manera, de un día para el otro, ¿no? Empresas que ya están cerradas, gente que ya está en el seguro de paro, no es que se vio venir la crisis y que vamos a ver cómo nos afecta, no, ya estamos en el medio de esa. Pero pensemos, pongámonos en un momento en los zapatos de quienes tienen que tomar decisiones con todas estas incertidumbres, con todo el estrés de que cada error, digamos, se puede pagar caro y al mismo tiempo con toda la presión social que todos los uruguayos le ponemos al gobierno o que todos los ciudadanos en cada país le ponen a su gobierno y las redes sociales y la gente opina, dice que hay que tomar tal medida o tal otra, digamos, realmente la calma es un atributo esencial, digamos, para ordenar las prioridades. El gobierno no tiene infinitas municiones, tiene pocas municiones, tiene que afinar la puntería, digamos, pero es bastante claro que va a haber que tomar más medidas y pensamos que eso es lo que va a terminar ocurriendo. Bien, Pablo, quería consultarte, porque hoy hablábamos también de algunos de los sectores que se ven beneficiados y la discusión que teníamos con Fernando Pereira, ejemplo, pueden ser desde las fabricantes y los vendedores de alcohol en gel a laboratorios y algunos sectores más. Realmente, ¿cuánto puede más estar beneficiado ese sector? Y si realmente son muchos. Yo creo que no hay muchos sectores en los cuales uno pueda detectar ganadores, esta caída en la actividad económica va a ser muy generalizada, las dificultades en la cadena de pago también lo van a ser. En Uruguay, digamos, no tenemos mercados accionarios, entonces no sabemos, digamos, qué es lo que está ocurriendo, digamos, con cada tipo de empresa o con cada sector, pero podemos mirar lo que está ocurriendo en los mercados accionarios del mundo. Las acciones de Amazon, una compañía que se dedica al delivery, en definitiva, no vende todo online y ha transmitido que va a contratar a 100.000 trabajadores más para fortalecer su capacidad de entrega de sus ventas online. Las acciones se han desplomado, como se han desplomado las acciones de los laboratorios. La gente piensa que los laboratorios van a ganar más dinero, digamos. Acá hay una enorme destrucción de riqueza en el mundo. Los valores accionarios han caído, el valor de las compañías del mundo ha caído por una cifra igual al PBI de China de un año. Entonces, realmente... De la que se podrá aprovechar, como decía Fernando Pereira, algún jodedor, pero no es que haya grandes ganadores en el mercado, que son cosas distintas. Yo te quería preguntar puntualmente, Pablo, para que se entienda con claridad qué quiere decir el rompimiento de la cadena de pagos, porque hay mucha gente que nunca lo vivió, que no sabe lo que es. Bueno, los riesgos, porque acá estamos ante un riesgo, un rompimiento de la cadena de pagos. Seguramente se va a ver afectada. El tema es bien simple, digamos. Si una empresa deja de vender, no tiene ingresos. Si no tiene ingresos, no le puede pagar a su proveedor. Si no le paga a su proveedor, ese proveedor es otra empresa que no puede cobrar. Y si no puede cobrar, no le puede pagar a su proveedor. Y si las empresas no están cobrando, no le pueden pagar a los bancos. Si los bancos no cobran, los bancos no van a dar más crédito. De hecho, van a tratar de recuperar el crédito. A eso nos referimos cuando hablamos de quiebre de la cadena de pagos. Por eso es importante que se tomen medidas de inyección de crédito en la economía. El Banco Central flexibilizó los criterios que deben aplicar los bancos para reconocer un préstamo atrasado. Cuando los bancos tienen préstamos atrasados, tienen que reconocer pérdidas en sus balances. Eso impacta en los requerimientos de capital. Bueno, en el mundo vamos a ver una flexibilización de los requerimientos de capital para los bancos. En los tiempos buenos, la regulación hace que les obligue a los bancos a fortalecer su capital. En tiempos malos como este, la regulación debe permitirle a los bancos operar con menos capital para absorber algunas de esas pérdidas. El Estado, digamos, en la medida que postergue el cobro de algunos impuestos, en los hechos, eso equivale como a inyectar crédito en la economía. No es crédito nuevo, pero equivale a no retirarle dinero a las empresas. Entonces, por ahí tienen que venir las respuestas. Focalizadas en las personas que más lo requieren. En Uruguay tenemos 200.000 personas viviendo en asentamientos. Tenemos 25% de los trabajadores en condiciones informales. Tenemos muchas cuentapropistas. Esas personas, digamos, van a sufrir una pérdida de ingresos. Eso es inevitable, pero el Estado debe tratar de asegurar un mínimo ingreso que permita una mínima subsistencia al menos. Y debe inyectar fondos, reservar, digamos, postergando el cobro de algunos impuestos. Habrá que ver cuántos y por cuánto tiempo, digamos. Pero en esa línea probablemente deba actuar para cuidar, digamos, las empresas. Pensemos que estamos, Santu y yo, tremendamente duro, pero probablemente bastante transitorio o muy transitorio. Tampoco sabemos si va a haber reiteraciones del virus más adelante. Pero cuando, si miramos lo que está ocurriendo en China, China está volviendo lentamente a la normalidad. Es un misterio saber si dentro de dos o tres meses China no va a volver a estar con un problema importante de coronavirus, digamos. Está claro que vamos a estar seguros de que terminamos con este problema. Si encontramos buenos medicamentos, si encontramos vacunas, la comunidad científica internacional está trabajando a máxima velocidad en todas esas direcciones. Pero esto es un shock razonablemente transitorio. Y también tenemos que pensar que va a haber una recuperación. Y es importante que las empresas no quiebren, que no se pierdan trabajos de un modo estructural, duradero. Porque estamos ante un shock enormemente fuerte, pero transitorio. Bien, Pablo Roseli, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Que pasen bien. Igualmente, hasta luego. Tenemos que actualizar...